Hey, ese es Kermunermix, perro, esto dice Hablan, miran, admiran, critican, tiran tanta mierda que ellos solo se salpican Hablan, miran, admiran, critican, tiran tanta mierda que ellos solo se salpican Ya, 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 dejen de hablar, como si fuera que ustedes van a actuar Arreglen su vida y dejen de criticar, porque la verdad no tengo tiempo pa' renegar Vivo mi vida como se me da la gana, si quiero tomo, si quiero fumo, marihuana Ustedes no me van a contar como vivir, yo no les pido nada que me tienen que decir Disfruto y vivo por mi, me tiran egoísta pero el karma es así Todo vuelve en esta perra vida, acciones y reacciones que hasta hoy no se olvidan Lo único que quiero es estar en eventos, no hay más nada que el rap que me ponga contento Y si no les gusta, no escuchen, no ande criticando, se van a acordar de mi cuando mala esté pasando Hablan, miran, admiran, critican, tiran tanta mierda que ellos solo se salpican Hablan, miran, admiran, critican, tiran tanta mierda que ellos solo se salpican Parece que critican lo que quieren tener, pero por ustedes no voy a dejar de hacer Lo que siempre quise hacer, hasta el fondo aunque le duela le voy a meter Lo que dicen puede darse vuelta, no sean ignorantes y boca suelta Mi oreja critica, acepta suelta, acostumbrado a palabras de chubabaletas Sentarse a criticar es lo que muchos hacen Pero le decís ponete a intentar y uno me sale de adentro le nace Entonces para que andan hablando, mejor estén callados y respeten a lo que están trabajando Acá no solo estamos rapeando, no importarme lo que dicen desde cuando Yo nací para esto y no lo voy dejando, mi cultura siempre representando Hablan, miran, admiran, critican, tiran tanta mierda que ellos solo se salpican Hablan, miran, admiran, critican, tiran tanta mierda que ellos solo se salpican